¡Arre y neítas! Y algo leve son, se escucha la rueda mientras sacan la bolsa en calor Oye compa, ya lleva tres días, párale un rato Activados sanan todo el día, no le han bajado Siempre atentos, cloaca al lado, pa' que se ande pasando Compaséis con una dama bailando de un buen paso Se festeja la lopo, se cumple los treinta al viejo Con plebitas sentadas a un lado, tomando un julio Todos bien vestidos en la fiesta, vean todo un clicón Varones de California, tocando en vivo De repente hacerme un pedo, pero en el estuche de la guitarra Una galil tuvimos cargador y no había balas Unos mecos en la frente con la gloxa y les pegaba De la mochila Louis Panchito, el MP5 sacaba Y a todos en el piso golpeados al lado Balas tiraba, pedazos de cemento, los que volaban a todos lados La vida perdonaron, se fueron bien espantados Ya me faló hasta puto que andan en este pinche live Doble A punto X punto me vale verga Sáqueteme punto live Chelanbe bicho Boom 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 Esa se llama fin de semana en Fontana No les puedo dar toda la canción, pero ahí se viene Póngale condón que se viene Póngale condón que se viene Póngale condón que se viene Y estoy otra vez afuera, me tomé unas vacaciones Estuve un ratito docente pero regresé señores Bien puestos mis pantalones, nunca agaché la mirada Me hice muchas ideas para hacer lana Malos y buenos recuerdos, no existe un valor más grande Cuando te quitan un padre como lo extraño yo a mi viejo Y a mi madre le agradezco tanto por esos consejos De verdad la miro mucho, ha sido muy buen ejemplo Y no solo hay cosas malas, el que persevera alcanza Y son cosas en la vida, las pasé como si nada Tal vez quisieron pararme pero me dieron más vuelo Para cruzar la frontera, adentro son los más buenos Si les seguimos viendo